En vivo, vivo, vivo Seguimos bailando gozano Seguimos bailando gozano Y las manos arriba, no Las manos arriba, eh, eh Las manos arriba, eh, eh Las manos arriba, eh, eh ¡Sabor! ¿Cómo dice? ¡Salud, salud! ¡A los manos! El alma desplazado, tengo el corazón partido No me llegas en olvido, para dejar de ser Tanto amor que te he dado Tanto amor y todo en vano Por tu culpa de borrachión Estos golpes, te lo tratamos, tratamos Amigos tengan cerveza, creo tomar para olvidar Amigos tengan cerveza, creo matar este dolor Amigos tengan cerveza, creo matar este dolor Amigos tengan cerveza, creo matar este dolor ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la familia Marzalene? Levante las manos arriba todos ¿Dónde está la familia Marzalene? Y las manos arriba, y arriba, y arriba Palmas arriba, eh, eh Las manos arriba, eh, eh Las manos arriba, eh, eh ¡Eso! La vuelta, la vuelta, eh, eh La vuelta, la vuelta, eh, eh La vuelta, la vuelta, eh, eh ¡Sabor! Tengo el alma destrozado Tengo el corazón partido Con mi llegado, te lo olvido Para dejarte ¡Júbete! Amigos tengan cerveza, creo tomar para olvidar Amigos tengan cerveza, creo matar este dolor Amigos tengan cerveza, creo matar este dolor Amigos tengan cerveza, creo matar este dolor ¡Sabor! ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde está la familia Marzalene? ¡Familia Marzalene, arriba y las manos! ¡Ey! 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 Amigos tengan cerveza, creo tomar para olvidar Amigos tengan cerveza, creo tomar para olvidar Amigos tengan cerveza, creo matar este dolor ¡Júbete! Amigos tengan cerveza, creo tomar para olvidar Los manos arriba Tomaré con mis amigos para olvidar Tomaré, me brindaré muchas cervezas malos Cada voz, cada voz Si tú le hubieras dicho toda la verdad Es culpa de mi amor, estoy tomando mi descantidad Si tú le hubieras dicho toda la verdad Es culpa de mi amor, estoy tomando mi descantidad ¿Dónde está la cerveza? Fabián Gutiérrez Arriba la mano, la mano es arriba ¡Vávanse! 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 ¿Dónde está la sondera? Sondera, sondera ¡Ey! ¡Ey! ¡Sondera, sondera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sondera, sondera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sabor! ¿Qué puedo hacer? Ya no mantengo tu amor ¿Y qué pena me das? Si no te puedo llorar Más mierda tomaré muchas cervezas para olvidar Tomaré y brindaré muchas cervezas para olvidar Y acá estamos a la voz Si tú me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de mi amor, estoy tomando mi descantidad ¡Vávanse! Si tú me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de mi amor, estoy tomando mi descantidad ¡Eso! ¿Dónde está la gente marcelera? ¡Y bandida, balos arriba, arriba! ¡Ey! 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 Y a malos arriba ¡Eh, eh! Las manos arriba ¡Eh, eh! ¡Eso! Pero el marcito y el harino ¿Dónde está el marcito y el harino? Las manos arriba ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! Saltando, saltando ¡Eh, eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Eso! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Eso! ¡Y las manos arriba todo el mundo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo pasante de 2019, caramba ¡Qué manera de bailar! ¡Qué manera de tomar, señores! ¡Dios mío! ¡Aquí se da, rico! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Para ti, gozador! ¡En el escenario! ¡El Vivo Vivo! ¡Echa, rico! ¡Echa, rico! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Eso! ¡Muy bien! 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 ¡M Y ahora cantamos como dice Ella vive, ella vive como otro amor Ella vive, ella vive como otro amor Ella vive, ella vive para vos, para vos, para vos Como bailamos los pasajes, como bailan los pasajes Como vamos a los pasajes arriba y arriba y arriba Y la mano se arriba, eh, eh, la mano se arriba, eh, eh, la mano se arriba, eh, eh Y esa huadita huadita, 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 salón No fue de los dos, para eso para los dos Nos amamos con gran pasaje, todo fue nuestro amor El tiempo nos separó, todo fue nuestro dolor Como dice Ella vive, ella vive como otro amor Pero piensa sobre ella Ella vive, ella vive como otro amor Pero piensa sobre ella Ella vive, ella vive como otro amor Pero piensa, sueña con otro amor ¡Paso! Seguimos bailando, seguimos gozando, bailando, gozando Ella vive, ella vive como otro amor Pero piensa sobre ella Ella vive, ella vive como otro amor Pero piensa, sueña en mi amor ¡Sí! ¡Eh! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, brin! El hombre es río ¡Salud, salud! ¿Dónde está la gente a pasareles? ¡Levanten las manos arriba! ¿Dónde está la cerveza? ¡Cerveza arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cerveza arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cerveza arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Come la cadera, cintura! ¡Come la cadera, cintura! ¡Come la cadera, cintura! ¡Para vos, para vos! ¿Y dónde está la gente más alegre? ¡La gente más alegre, dónde está? ¡La gente más alegre, dónde está? ¡La gente más alegre, dónde está? ¡Y andsome gift! Caritas Sonidos y luces Son corantes Eso Seguimos bailando Seguimos los anos y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Tome la cintura, cintura Tome la cadera, cadera Tome la cintura, cintura Eso Porque te sientes solo Si yo estoy a tu lado Porque estás llorando Si yo estoy contigo Será que tú me quieres Me siento tan vacío De mano yo espero Mi gana cance conmigo De mano yo espero Mi gana cance conmigo Arriba 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 Viva, viva, este es cumbia, carajo, para vos, para vos, para vos. Sonidos de chocolate, para todas las mandarinas, y la mano es arriba, y la mano es arriba, 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 la vuelta, la vuelta, la vuelta, eso, pasate los mil diecinueve, salud, salud. ¿Por qué te sientes solo? Si yo estoy a tu lado, ¿por qué estás llorando? Si yo estoy contigo, ¿será que no me quieres? Te siento tan vacío, hermano yo espero, y gállate, amor, el mar yo espero, y gállate. Y la chela es arriba, ¡eh! ¡Ey! ¡Ey! La chela es arriba, ¡eh! ¡Ey! 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 ¡Eso! En este amor es de contra, tú sabes llorar Si lo vemos más escondida, tú sabes llorar En este amor es de contra, tú lo puedes negar Si lo vemos más escondida, tú sabes llorar De arriba la barriga, de arriba ¡Arriba, arriba! ¿Dónde está la familia Chambi? ¡Famina Lariño! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! En este amor es de contra, tú sabes llorar Si lo vemos más escondida, tú sabes llorar En este amor es de contra, tú lo puedes negar Si lo vemos más escondida, tú sabes llorar ¡Así! ¡Famina Gutiérrez! ¡Cómo baila, cómo baila! ¡Eso! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Ey! ¡Ey! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Famina Gutiérrez! ¡Salud, salud! ¡¿Dónde está la familia Santa Lucina? ¡Sí! ¡Y las manos, las manos arriba! ¡Y las manos, las manos arriba! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Se casaron! ¡Se casaron! ¡Ey! ¡Se casaron o no! Medo, dedo, dedo a la gente más alegre Los palmas arriba todos Y los palmas arriba todos Y los palmas arriba todos ¡Ganamos! ¡Gracias Chumba! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias Chumba! ¡Gracias Canama, bonitos! ¡Gracias a los otros familiares Chumba! ¡Los vamos con esto! ¡Gracias a los otros familiares Chumba! ¡La familia Gutiérrez! ¡Cómo te saben la familia Gutiérrez! ¡Arriba los bonitos! ¡Arriba todos! ¡Y vamos a bailar y gozar! ¡Porque aquí está en vivo! ¡En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo! ¡En vivo a todos! ¡Indonesa! ¡Familia Gutiérrez!